Bueno, entonces vamos a comenzar con la unidad 1, que es introducción a la contabilidad empresarial. Inicialmente vamos a hablar qué es contabilidad de una manera muy sencilla y luego vamos a hablar qué es una empresa. La contabilidad es la ciencia que se encarga de organizar toda la documentación, toda la información financiera que llega a una compañía. En una compañía se manejan documentos tanto internos como documentos externos. Documentos como las facturas de venta a nuestros clientes, las facturas que nos emiten los proveedores, los gastos de servicios públicos, las cuentas de arriendo y además los gastos de nombre, los gastos de personal, todo lo que se integra ahí. Con esa documentación el departamento de contabilidad se encarga de organizarla de una manera muy sencilla y elemental y registrarla en las cuentas contables. Las cuentas contables son los planes que están destipulados ya. El plan único de cuentas que es un material que ustedes deben utilizar mucho porque les va a ayudar para saber las cuentas y la naturaleza. Cuando hablamos de contabilidad debemos hablar de la ecuación patrimonial que es que los activos son iguales al pasivo más el patrimonio. La base de la contabilidad que ustedes deben tener es saber qué es diferenciar, qué es un activo, qué es un pasivo y qué son cuentas de patrimonio. Las cuentas del activo siempre van a ser de naturaleza, débito, siempre que quiere decir esto, que aumentan cuando se debitan y disminuyen cuando se acreditan. Las principales cuentas del activo son las cajas, los bancos, los deudores y los inventarios. Los pasivos son lo que debe la compañía y su naturaleza es crédito, aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan. Las principales cuentas son las obligaciones financieras, los proveedores, cuentas por pagar, gasto de nómina y los impuestos. Y las cuentas de patrimonio son las cuentas lo que le corresponde al dueño de la compañía o al propietario de la compañía. Siempre son de naturaleza crédito, aumentan cuando se acreditan y disminuyen cuando se debitan. Los registros contables se hacen siempre en partida doble, quiere decir que cuando se debita una cuenta automáticamente se debe acreditar otra cuenta. Existen registros simples cuando es un solo débito y un solo crédito o registros compuestos cuando son varios débitos y varios créditos. Siempre se debe conservar la partida doble, quiere decir que los débitos deben ser iguales a la suma de los créditos. Con esa información que suministra la compañía, ya cuando se digita toda la contabilidad, se procesa la información, se generan unos informes que son los estados financieros, los cuales vamos a ver en la unidad número 2. Entonces hablemos ahora qué es una empresa. Una empresa es una organización que va a suministrar bienes y servicios a unas personas que lo demandan a unos terceros y obviamente van a generar unos rendimientos para los propietarios de las compañías. Hay varios tipos de empresas que se pueden constituir. Hay personas que manejan como personas naturales sus negocios, son ellos los únicos propietarios, organizan sus empresas, se registran en la cámara de comercio y empiezan una actividad económica. Hay otros modos que son las sociedades. Hay una sociedad de capital que donde importa únicamente es los aportes de los socios. Esas personas van a llamar accionistas. La principal sociedad de capital es la sociedad anónima, que es la más común, que es muy utilizada en el mercado colombiano. Es una sociedad que se constituye por escritura, mínimo puede tener cinco socios, tiene que tener su revisor fiscal. Su responsabilidad es limitada únicamente a lo que coloca su accionista, no se conoce quién es un accionista ni nada. Hay otros tipos de sociedades que son las sociedades de personas, que son la mayoría que figuran en Colombia, que son empresas casi familiares, el papá, el hijo, la hermana, la esposa. Esas se constituyen también por escritura pública, mínimo tiene que tener dos socios y máximo 25. Esta responsabilidad es responsabilidad limitada, quiere decir que responden por sus aportes a la sociedad. ¡Suscríbete al canal!